Es que no lo sabes, no sabes lo que es tepe, es que no lo sabes, no, es que no lo sabes, los joyos que no lo sabes, pero yo sí Loca, póllame la polla con la boca, ¿cómo? Nada, nada, solo pensaba en mis cosas Y es que a veces se me va la olla pensando en movidas, ahora que lo pienso, ¿qué coño hago? Contarlo de mi vida Me digo, anco, respira, no digas nada, hay una mierda, tu mierda de disco produce arcadas Con esa voz robótica quedó la gente atónita, de ese disco que sacaste tío fue pa' vomitar Son como novitas, buscan un invento, por mucho que cuenten estas oquedas y cuento Porque prefiero una chica lista, con celulitis, que una chica tonta que solo luzca bikini Minimini, minimizo la pantalla de mi ordenador, si hablas con Amcor, suda de la cam, soy un señor Otros te dirán lo mismo sabiendo que no lo son, yo prefiero ser quien soy y no pedir perdón Si supieras en que estoy pensando, no sabrías en que bando ando Si supieras en que estoy pensando, hijos de puta siguen temblando Si supieras en que estoy pensando, no sabrías en que bando ando Si supieras en que estoy pensando, hijos de puta gritan cuando escuchan Amcor Estaba pensando que me rayo a menudo y que a menudo tengo un nudo en la garganta Alguien me deja mudo, ves como no soy tan chulo, ves como no vendo humo Soy un mierda y no me gusta nada de lo que presumo, you know Yo no sé nada de inglés, puta, si algo de español y algo de catalán, payés Nunca entenderé por qué vienen de turismo aquí Si ayer con mi bro dejé simbronado el país, me tiré a una misa Se me ha escapado, antes hablaban de mí, ahora solo comen nada Volavo la ropa en el río por ahorrar esa zorra Se llevo mi gorra, mi ropa y mi ron con cola Lo más importante de mis cosas desde que estoy a mi bola Dicen que me favorece estar a solas Y los que opinan lo contrario es porque solo han escuchado Y en sus canciones echan de menos que yo no esté Si supieras en que estoy pensando, no sabrías en que bando ando Y si supieras en que estoy pensando, hijos de puta siguen temblando Y si supieras en que estoy pensando, no sabrías en que bando ando Y si supieras en que estoy pensando, hijos de puta gritan cuando escuchan Disculpa, tengo una duda, por qué coño te huele la boca comida de tortuga Sois basura, lo pienso a veces, por qué me mientes Tú no eres vendido porque tu disco no vende y se siente Las verdades duelen igual que el amor ¿Quieres una flor? Vete al campo y elige el color Chicas, soy ambor, me gusta el rock, creo que lo embarna Tú no tienes fetas, nena, tienes dos espaldas Y cada vez que habla tu novio es pa' meterle ya Los suyos como una polla, pero más pequeña Son mis fetas las que pican al que se quiere picar Yo sí pico en el anzuelo es pa' tirar al pescador al mar Y nunca más te dejaré mi monopoli Me has robado los billetes pa' fingir que tienes money Si supieras en qué estoy pensando No sabías en qué bando ando Si supieras en qué estoy pensando Hijos de puta siguen temblando Si supieras en qué estoy pensando No sabías en qué bando ando Si supieras en qué estoy pensando Hijos de puta gritan cuando escuchan Amcor Si supieras en qué estoy pensando Que te jodan Tú no lo sabes Esto es Amcor, porra, cómetelo Chao Sí 2011 Ok Chao 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 Chao